Con José Cura hablamos de la muestra Arte y Trabajo que se desarrolla en el Centro Cultural Adolfo Morse. Le preguntamos cómo se hace para traer una muestra de estas características y esto nos dijo. Bueno, llega de la mano de UPCN, la seccional Corrientes, a través de un convenio que hemos firmado con ellos, a nivel nacional, con UPCN de la Nación, con los dirigentes, los referentes nacionales. Y parte de ese convenio incluía traer, digamos, esta pinacoteca muy importante para esta sala, para los correntinos, para la gente que les gusta el arte. Y bueno, es una pinacoteca que reúne, digamos, a una colección de obras de los artistas más importantes de nuestro país. Estamos hablando de Berni, Carpani, Alonso, Castañino, o sea, una serie de grandes figuras de nuestro arte nacional. Y para mí, sinceramente, es un lujo tener. Y quiero hacer extensiva la invitación a través de tu programa, a los vecinos, a los conciudadanos que vengan, a las escuelas que están viniendo muchas escuelas, con niños muy chiquitos, a ver esto, que es una obra, son obras muy importantes, algunos inclusive premio nacional, han sido obras con premio nacional, y de lunes a lunes, incluyendo los fines de semana, en horarios de 8 a 12 del mediodía, y de 14 a 20 horas. Sábado y domingo, entrada libre y gratuita para toda la gente, para todos los vecinos, para todos los jambacuaceros. Se aprovechó esta muestra, además, para hacer un proyecto de arte inclusivo, ya que personas con capacidades diferentes ya han visitado la muestra. Sí, sí, totalmente. Totalmente, y eso son esos plus que se agregan, digamos, a este tipo de proyectos, y que también nos hace a todos nosotros, ¿no? A la institución, a la gente que está patrocinando este tipo de eventos, y por supuesto al público en general, porque esa inclusión no es menor, ese es un rasgo que define y caracteriza, por lo menos, esta administración. Y este lugar, que es el Parque Cambacuac, tan popular y tan querido por todos los correntinos, tiene en su corazón este lugar que está abierto a toda la gente, a todo el público. ¿Hasta cuándo puede ser visitada la muestra, José? Hasta el 22 de junio estamos, y reitero, todos los días, en horarios de 8 a 12, 14 a 20, todos los días, es una invitación abierta, libre y gratuita. ¿Cuándo termine esta muestra, qué se viene? Bueno, se vienen, siguen exposiciones de notables y muy buenos artistas correntinos, tenemos, Benjamín Pujol, Daniel Almeida, hay fechas, por ahí en este momento, no tengo la grilla exacta, pero... Taller El Paraíso, Taller El Paraíso se viene. También con ese gran maestro que es Miguel Niella y sus alumnos, así que la sala sigue dándole contenido a esto que es la Sala Adolfo Muñoz.